El tema de los monstruos es un tema que a mí me ha fascinado y perseguido desde siempre. Yo creo en la belleza que se encuentra en los monstruos, aunque parezca una contradicción en los propios términos. Hay un encanto, el encanto de lo grotesco, el encanto de lo diferente, de lo otro, llevado a su exponente más extremo. Hay una belleza, por eso en lo grotesco, que no tiene por qué rayar en lo desagradable. No creo que mis monstruos sean desagradables. Pueden ser más o menos horripilantes, pero siempre trato de, al momento de concebirlos, y estoy hablando de cuando creo monstruos, no cuando yo estoy utilizando monstruos del imaginario universal, que también me gusta mucho. Cuando yo estoy inventando un monstruo, o tratando de crear un monstruo desde cero, siempre tengo presente la idea del diseño, de la composición, de cierta armonía, entre comillas, en sus proporciones, en sus formas, en sus características. Y es un proceso que disfruto mucho. Y aun cuando estoy haciendo monstruos que tengo sacados, digamos, de las mitologías y las yendas del mundo, trato siempre de ponerle alguna impronta personal. Ya se ha vuelto como una segunda naturaleza para mí. El hecho de que estás viviendo en dos mundos y aparentemente, de alguna manera extraña, uno ha aprendido, y no esquizoide, uno ha aprendido a estar con una pierna en cada lado. Y una refuerza a la otra y una sustenta a la otra. Yo no sé si podría trabajar de esto si estuviera totalmente en la Torre de Marfiel, porque ahí estaría ya totalmente alienado. Y estar totalmente todo el tiempo en el mundo real, para llamarlo de alguna manera, nunca fue mi taza de té, como dicen los ingleses. Siempre tuve mi refugio interno. Así que es como una especie de equilibrio que se logra, se logra. No lo viví nunca como un conflicto. El papá lo, 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 creo que lo hacía cronológico, sí. Era yo muy chico. Calculo que tendría cinco años, algo así. Me acuerdo una de Superman. No sé por qué, no sé si fue la primera. Pero sí me acuerdo la etapa, una gran imagen de Brainiac, gigantesca, con un Superman reducido, o la ciudad de Kandor. Me acuerdo que me impactó mucho eso. Y desde entonces, tengo esa fijación, ¿no? Porque es una fijación. Los colores, los uniformes extraños, el ambiente de fantasía, los elementos de ciencia ficción, que eran los que campeaban ahí, ¿no? Todo, digamos, todo está conectado a lo mismo, ¿no? Lo diferente, lo otro, lo que no ves en el mundo real, para llamarlo de alguna manera. Todas estas cosas que para mí no son reales, al mismo tiempo son muy verdaderas. Y encontraba todo eso, ¿no? La fantasía para mí es un disparador del alma impresionante, del alma y de la cabeza, ¿no? Y eso fue lo que yo encontraba a los superhéroes. Infantino es... Lo quiero como si lo hubiera conocido desde chico. Su dibujo, su personaje me impactaron tanto. Fer Calvary me dijo, vos tenés cosas de Infantino, le digo, yo no me las veo, me veo tan distante a lo que hace Infantino. Pero quizá en algunas cosas de la composición, no sé, su arte me marcó mucho. Y es como le comentaba también a Fernando, que uno puede querer a una persona sin haberla conocido nunca, sin saber nada de ella, más que su obra, ¿no? Y cada vez que veo una página de Infantino, cada vez que vuelvo a ver estas historias, que ya de chico me llamaban la atención, es como que me maravilla, me maravilla. Solamente en historietas se puede ver este tipo de cosas. Me acuerdo de muchas, era un gran lector de historietas, hábido lector de historietas. Me acuerdo también revistas de Novaro, mexicanas, o sea, producidas en México, como joyas de la mitología. Que ahí despuntaba yo otro lado mío que siempre me fascinó, ¿no? Que es el tema de los mitos y leyendas universales. Esas revistas las adoraba. Y también, qué sé yo, las historietas que salían en la Villica, en el Antiojito, de todo un poco. El primer libro que leí, eso no me olvido más, fue La isla del tesoro. Y lo he vuelto a leer a lo largo de mi vida muchas veces. Quizás sea mi novela preferida esa. Andás a ver, quizás el exotismo, la historia de piratas. Me tira mucho también el tema así de los tiempos idos, aventuras en lugares poco comunes. Todo lo que en cierta forma te desplaza del mundo que te rodea, ¿no? Y quizás en esas aventuras románticas, para llamarlo de algún modo, encontraba esa puerta para otro lado, ¿no? Y el escritorio, estaba ahí el tablero. Y ahora está arriba. El más chico trabajaba acá, ¿eh? Sí. Trabajaba acá. Pero ahí hacían los deberes, imagínate. No, y acá dibujaba con el atriba. ¿También? También. Cuatro generaciones de dibujantes de la familia. Esto lo hizo mi papá. Esto lo hizo mi marido. Esto Enrique. Y esto Dolores. Cuatro generaciones. Yo lo quise tener puesto los cuatro. Llamé a la Marvel. Era el año... Me acuerdo porque fue muy especial. Solo recuerdo que te quedan clavados, ¿no? El año 68, cuando se realizó en Buenos Aires la Bienal, la famosa Bienal, en el Instituto de Itela. Y mi viejo me llevó a la Bienal y fue para mí un real paraíso, ¿no? Gigantografía, revistas de todo el mundo. Por supuesto, un póster de la Marvel, que yo en ese momento era un Marvel zombie total. Acababa de descubrir la Marvel. Y me acuerdo que me quedé tan impresionado que tuve el arranque de decir, bueno, hablar con esta gente, hablar con esta ley, porque para mí la Marvel era tan ley, ¿no? Y en esa época comunicarse con el exterior era complicado, porque era larga distancia, tenías que esperar un largo tiempo la comunicación. El hecho es que una tarde en casa, que estaba yo solo con mi abuela, mi abuela estaba arriba, no sabía lo que yo estaba haciendo. Llamé a la operadora, no tenía el teléfono de la Marvel, sí tenía la dirección porque figuraba en la revista. Entonces, bueno, ¿pueden ubicarme tal teléfono de tal compañía? Y pasaron horas, me acuerdo, hasta que me conectaron con la Marvel, y pedí hablar con Staline, y me entendió a Staline en persona. Y bueno, estuvimos hablando un rato, y yo recuerdo como bastante largo. y no recuerdo mucho lo que le dije pero le debo haber manifestado mi admiración de niño la cosa que puedo decir un pibe de once y él me atendió con toda la onda hablándome de los personajes si me gustaba dibujar me pidió mi dirección me atendió pero muy cordialmente y de hecho es así bueno que al tiempo me mandó una caja con la firma de todos los del bullpen de todos los que trabajaban en la marvel y unas revistas a la noche llamaron de la compañía telefónica a casa ya estaban mis viejos y los botones de trabajar y este y detenió mi padre me acuerdo y la operadora dice bueno si le llamamos para para bueno para confirmar que se ha hecho una llamada al exterior de su casa y mi viejo no tenía la menor idea digo no de acá no ha llamado nadie de Estados Unidos no si llamó una señorita con la voz de pito de pibe se ve que pensaba que era una mujer y yo estaba escuchando toda esa conversación y le dije no papá si fui yo el que llamé y mi viejo me dijo que se calentó conmigo y se enojó pero para el mismo tiempo yo creo que le causó un poco de gracia y este y quedó ahí el tema siempre es un gusto volver a ver el solos igual que desde chico también me fascinaba era ver a los animales pero también era ver los edificios que eran joyas arquitectónicas este de chico me parecían misteriosos y fascinantes y de grande aprendí a apreciar esa extraña mezcla que hicieron los arquitectos estos del siglo pasado es pseudo hindú pseudo oriental pero muy ecléctico o sea no no obedece a un tipo arquitectónico de la India pero sugiere la India y de chico yo me pasaba quizá más rato mirando el palacio que mirando los propios elefantes si bien el elefante es un animal que me fascina por algún motivo uno sintonizaba con esas cosas o se sentía de cierta forma arrumanado con cierta visión o cierta estética que nunca supe de dónde me vino porque yo sentía especial predilección ya de muy chiquito por este tipo de cosas quizá sería por lo exótico lo diferente lo misterioso lo sugestivo esto pero es un placer volver casi cada tantos años a este lugar y mirar esto que son pequeñas obras de arte me gustan los trenes de chico me sirve que me gustan los trenes mi viejo trabajaba en el ferrocarril en el roca este la parte técnica pero de veces a veces cuando me llevaba a los a los talleres de escalada por ejemplo subíamos a la locomotora a la diésel mi abuelo cuando era chico me traía acá a caballito a ver las maniobras de las de las locomotoras en el playón que hay al lado de la estación no sé era la vía como decís el metal las estaciones la particular arquitectura de las estaciones tenían algo muy muy mágico ¿qué tal viene un poco el mundo que yo yo vi la conclusión de este mundo de chico el ladrillo las chimeneas cerca de casa había una gran chimenea de ladrillos típica chimenea concebida por los ingleses en la época victoriana o mismo la arquitectura de constitución que remite a la época victoriana tienen algo majestuoso porque tienen todavía esa mezcla de arte y tecnología cuando el objeto el objeto tecnológico se concebía también con una especie de de dimensión estética que la funcionalidad y lo 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 termodinámico con el tiempo lo han dejado de lado ¿no? por eso me gusta ese tipo de la estética de la estética de la estética de la estética siempre dibujé y ya de muy chico empecé a dibujar historietas de superhéroe como no puede ser de otra manera en cuadernos en hoja de carpeta y era así era el mundo en que vivía yo o sea la lectura y el dibujo una vieja historieta de cuando yo tendría no sé nueve años si no en una de unas pocas encontré está hecha en hoja de carpeta abrochada por mí el espectro espacial o sea que es una especie de está inspirado evidentemente en el pantama del espacio aunque el diseño tiene lo suyo este es el sello que yo había inventado Atlas Comics antes de saber que Marvel había sido Atlas salía tres pesos esta revista julio tratar de saber de qué año y moneda nacional sería esto estaba pintada con crayón y dibujada con pirome está muy destruida me gusta el personaje capaz que lo uso de vuelta para totem alguna vez me acuerdo si de los superhéroes que yo inventaba que se yo pero no no la cual fue la primera que dibujé no si me acuerdo y esto se lo he comentado en su momento a Oswald al que quiero y admiro muchísimo desde chico bueno le dije una historieta que recuerdo haber hecho es haber copiado en un cuaderno cuadro por cuadro este la segunda historieta la segunda aventura de Sonoma me acuerdo que me ha impactado tanto esa historieta que me tomé el trabajo de dibujarla toda pintarla con crayones copiar todos los textos y cuando lo conocí Osvaldo ya adolescente le dije usted sabe en esa época la trataba a usted usted me acompañó siempre fue una emoción tan fuerte eso me acuerdo pero patente esa historieta fui a récord cuando terminé la secundaria había preparado unas muestras recién sabía Scorpio Scorpio llegué en el 74 creo que sí yo terminé el secundario en el 74 y me fui a récord con mi carpetita de muestras yo era totalmente un bisoño en esto porque la puerta estaba dibujada a dos lados no como los originales que se dibujan de un solo lado y me atendió Alfredo Scuti que era el director el editor me trató muy bien Alfredo y me dio la chance de me dio un guión para hacer si bien yo estaba bastante verde todavía pero en esa época digamos por suerte la industria se permitía esos gestos bueno darle trabajo a los principiantes que más o menos no fueran un papelón total y que se las pudieran defender y así hice mis primeros trabajos así fue en el año 75 y bueno después ahí él me presentó a Chiche Medrano que trabajaba para récord un dibujante ya aquilatado dibujante de Columba también especializado en temas bélicos y Chiche me ofreció ser su ayudante y yo agarré el viaje enseguida era meterme más en ese mundo que a mí me interesaba de Quique Alcatena tengo el recuerdo de cuando yo entré una mañana al estudio de Chiche Medrano y vi a un jovencito 18 años ponele que me miraba sonriente y claro yo ya estaba haciendo zónomos y todo eso y vino hacia mí todo de admirado y me sorprendió y me regaló unos dibujos que hizo exclusivamente para mí que todavía tengo son un tesoro y ahí lo conocí me resultó simpático desde el primer momento y después la historia siguió pero ese fue mi primer encuentro con él entonces Alba ayudaba a Chiche y de a poquito también iba haciendo mis propias historietas para colocar en récord fue a aprender un montón de gajes del oficio trucos formas de presentar el trabajo formas de encarar el trabajo fue empezar a si bien yo siempre fui muy disciplinado en cuanto al dibujo y le dedicaba tiempo acá yo tenía que dedicar de otra manera y de forma seria porque yo quería trabajar de eso y si alguna cosa que tuve claro de entrada es si querés trabajar de esto tenés que tener una disciplina de trabajo si no nunca va a pasar nada y el lector de historietas era el lector fundamentalmente el lector casual hubo capaz el tipo que le gustaba mucho la historieta pero que no tenía el barretín yo tenía el barretín de la historieta pero también el lector casual cambiaba las revistas no las guardabas en bolsitas de plástico había mucha movilidad cuando la escuela empezamos cambiando revistas y es el lector que se extraña no el iniciado que tiene un especial fervor por el medio sino el que la buscaba como un entretenimiento legítimo y popular del 79 la primera bien espérate como es fue como era todo en esa época había una gran demanda de historieta a nivel mundial el dibujante argentino trabajaba para muchos mercados fundamentalmente el italiano y el inglés en esa época recién empezaba a digamos a despuntar el mercado americano bueno si bien ya antes había trabajado Salinas para la King Fitch Lucho Oliveira también había trabajado para la King Fitch y otros pero digamos había grandes editoriales que tenían mucha producción de material necesitaban mucha gente y por supuesto pagaban más barato al colaborador extranjero la Thompson era una especie de columna escocesa en realidad pues estaba en Escocia y este tenían su agente acá en la Argentina que era el dibujante César Spadari y había mucha gente trabajando para la Thompson sobre todo haciendo historietas bélicas formato pequeño libritos de 64 páginas con dos o tres cuadros por página como mucho y cada uno contaba una aventura completa yo empecé a trabajar con la Thompson en las revistas semanales que tiene un formato más grande de página haciendo historietas de época de la guerra napoleónica historietas sobre barcos y Trafalgar y demás tema muy lindo que siempre me gustó y también haciendo cosas de ciencia ficción digamos ya que es el también original era de pero es este tipo de cosas que cantabas inventar estas tecnologías así muy a lo Jack Carver y todo que me gustaban a mí es la costumbre de la Thompson que no figuraran los nombres de los colaboradores o sea historietas anónimas años después cuando cerró la Thompson publicaron todos los quienes se vencieron sus colaboradores y así fue muchos años después que me enteré que yo había hecho guiones de Grant Morrison que empezaba también con la Thompson y creo que eran muy buenos muy entretenidos acordate que era la época que se vivía un poco el ramalazo del gran impacto que había tenido Star Wars entonces había como un renacimiento de la space opera y aventuras espaciales y Star Blazer que era el nombre de la revista esta estaba un poco a caballo de eso y estudiaron muy lindas de dibujar eran pura aventura y permitían este despliegue visual ¿no? naves espaciales razas alienígenas mundos extraños todas las cosas que a mí me encantan este es el personaje que había creado Grant Morrison que yo por algún motivo lo hice en su primera aventura esta no es la primera aventura con anteojos negros entonces Morrison en la segunda aventura dijo el tipo llevaba estos lentes por el día ciego entonces le ayudaban a ver los rayos sin rojo yo no sabía que le había escrito Morrison Morrison antes de que pasara saltar a la DC ¿no? y trabajé muchos años para ellos hasta que la Thompson sufrió también la crisis económica techeriana y este y capotó pero todo trabajo hecho estamos hablando de las épocas pre web cuando los originales viajaban por correo este y no volvían se quedaban allá y este y se perdían a veces los envíos en Bernal pero y no hace tanto pero es prácticamente antidiluviano lo recuerdo de esa forma de trabajar ¿no? llego anteojito un poco forzado por las circunstancias que estábamos viviendo en aquellos años que era la guerra de Malvinas a raíz de la guerra de Malvinas se corta el trabajo con Inglaterra con la DC Thompson y y yo me había nombrete porque era digamos mi principal fuente de ingresos y tenía una hija recién nacida que nació precisamente durante la guerra de Malvinas y necesitaba bueno trabajar sí o sí y como yo tenía un recuerdo muy grato de anteojito de mi niñez y me gustaba el digo qué bueno poder hacer historietas a lo mejor que tengan que ver con las cosas que a mí me gustan que son los cuentos de hadas o la una fantasía más lírica o más suelta para llamarlo de algún modo no tanto ciencia ficción no tanto superhéroe este y poder ofrecérselas anteojito a ver qué le parece y así fue que voy a a a la editorial me atiende Manuel García Ferré y de entrada este la relación fue muy cordial le gustó lo que hacía y no hubo digamos mucho problema pero enseguida empecé a trabajar para él y y me dio libertad total para hacer lo que yo quisiera nunca se me bajó línea nunca me dijo haga esto o lo otro una sola vez me observó una cosa que tenía razón que es una imagen un poco fuerte quizá fuerte en el sentido de que era un tiranosaurio muy agresivo que se venía encima y dice no lo puedes modificar un poco es un poco fuerte para nuestro estilo tiene razón fue la única vez que me observó algo pero jamás este me observó los guiones este me dio libertad total varias este sagas diferentes que fueron sucediendo a lo largo de muchos años siete años más o menos trabajé para Antiojito mi primer contacto particularmente con él fue a través de las páginas de Antiojito viendo por primera vez el Arlequino un personaje que aunque él no quiera reconocerlo es muy bueno y yo le insisto en que lo revitalice pero nunca me hace caso y realmente cuando lo vi me voló la cabeza yo nunca había visto un dibujante de esas características y empecé a seguirlo a partir de ahí esto sería mediados de los 80 86 87 creo que es un dibujante único porque tiene porque tiene una versatilidad para para mostrar mundos y para mostrar culturas resumidas en dos o tres trazos increíbles es muy difícil definirlo artísticamente aquí que es como una mezcla de dibujos japonés antiguo futurista steampunk no podría resumirtelo más que con una palabra como un artista integral realmente y lo notable es que somos distintos en nuestra manera Quique es un apasionado del detalle por ejemplo y yo con mi forma nerviosa de trazar sería lo contrario tal es así que en un momento dado dijimos por decir porque después nunca se hizo que algún día hacer un trabajo juntos donde pudiéramos complementar esos dos aspectos así que creo que lo que más admiro en Quique es su autenticidad como persona puede gustar otro tipo de historieta desde ya se cansó de alabarme en lo mío quiere decir que es capaz de apreciar incluso lo que él no hace y yo creo que en eso se demuestra una amplitud en la manera de ser bueno yo venía trabajando en Scorpio desde muchos años siempre siendo como todo dibujante de segunda línea historietas y a lo que se llama historietas unitarias quiero decir autoconclusivas que empiezan y terminan ahí no tenía series las series las tenían los grandes nombres como Alfredo Scuti sabía que a mí me gustaba el tema histórico siempre me daba un guión unitario que tuviera que ver con temas de época de la cruzada del siglo XVIII de los mayas lo que fue un día lo voy a ver a Alfredo y le digo mira lo que estoy haciendo para Inglaterra le mostré todo lo que yo estaba haciendo para la Thompson que era una onda más de fantasía de ciencia ficción y entonces bueno ¿qué te parece hacer? porque Barrio me trajo esta miniserie se empezaba a usar el formato de miniserie en esa época que era una historia de fantasía o lo que llamaríamos hoy steampunk que se llamaba La Fortaleza Móvil o sea que Barrio ya había hecho el guión para que lo dibujara alguien ese era el sistema de trabajo de esa época digamos generalmente el guionista escribía muchos guiones en diferentes este temas y géneros y era el editor después el que lo lo distribuía según el el tiempo y los gustos y la la preferencia del dibujante y así fue que yo empecé a dibujar La Fortaleza Móvil sin conocerlo a Ricardo personalmente todavía pero al poco tiempo ya lo conocí y este era una persona muy muy querible muy divertida muy talentosa y así fue que empezamos a empecé a hacer serie para Record que la primera fue esta que no recuerdo sería el año 86 87 Barreiro Barreiro era un escritor de acción el ritmo sostenido de así digamos de aventura de suspenso así traqueteante estas son las versiones norteamericanas los dos primeros trabajos que hicimos con Ricardo fueron traducidos y adaptados por Chuck Dixon que le agregó mucho de lo suyo al guión original respetándole digamos el original de Ricardo Chuck le puso un poco más de humor de ironía los guiones de Ricardo lástima no haberlos conservado en la caratura tenían siempre un dibujo hecho por él con bilones de colores eran fabulosos porque Ricardo dibujaba muy bien el primer guión de la fortaleza móvil él había hecho un diseño que parecía un búnker andante no estaba nada mal el diseño pero era como muy cyberpunk era una cosa muy futurista y dije disculpa Maricardo yo no te voy a seguir entonces yo le hice esta especie de cosa más gótica que cuando la vi se sorprendió jamás lo hubiera imaginado así le gustó mucho pero dice claro es otra edición la tuya él lo tenía esto más concebido como una cosa de ciencia ficción pero para que no se sintiera mal respeté su diseño de los maquinistas de los uniformes steampunk bueno Ricardo Barreiro era un personaje él mismo me parece que era muy buen escritor interfería mucho en los dibujos porque él se sentía dibujante también pero yo me llevo bien con él un creador único que tenía una visión del mundo un tanto apocalíptica si la querés pero con una maestría para contarlo que si bien te transmitía esa angustia de lo que se planteaba como un mundo al borde de la destrucción si querés no te dejaba de brindar la aventura que era esa mezcla entre angustia y aventura que creo que Quique lo supo plasmar como él solo esta es la edición italiana de el mago la primera parte del mago que hicimos con Ricardo es un trabajo que quiere mucho el mago un personaje que quiere mucho estábamos los dos muy enganchados con la obra de Ursula Lein el mago de Terraman que parecía una escuela de magia que después fue retomada en los famosos libros de Harry Potter después a raíz de la fortaleza móvil es que conozco a Eduardo Masitelli también fue el mismo sistema de de encuentro digamos yo no lo conocía a Eduardo pero Eduardo si había visto la fortaleza en Scorpio le había gustado y entonces le había entregado a Alfredo una una miniserie para ver si la quería hacer yo yo en ese momento estaba buscando una historia para hacer con con Quique pero bueno todas las historias todas las historias que pensaba me parecían no esta no esta no esta no me sugería tanto al mundo de los sueños los dibujos que había visto de Quique que eran trabajos que estaba haciendo con Ricardo Barrero y de pronto que se en mi en mi cabeza se sumó dos más dos sueños pesadillas el protagonista entra en las pesadillas de alguien y es una idea que me cayó como que de pronto te cae una ficha es decir por ahí no era eso lo que estaba buscando pero ahí se dan las dos cosas el resultado de una búsqueda pero también eso que como uno no sabe bien de dónde viene puede llamar luego inspiración fue nuestro primer trabajo junto con Eduardo al toque lo conocí personalmente Eduardo eso era el año 88 89 y bueno desde entonces no paramos de colaborar nos volvimos como una especie de de team creativo de Junta que no que siempre digamos colaboró desde esa época nunca lo hemos suspendido yo creo que son sus dos grandes tanto Barreiro como Macitelli sus dos grandes pilares para que toda esa imaginación artística que tiene aquí que pueda plasmarse creo que que hacen un binomio único donde se retroalimentan uno con el otro se deben reunir en secreto a delirarse sobre los mundos que van a escribir y si bien trabajaba muy bien con Ricardo levanté para trabajar con Eduardo porque Ricardo también por su personalidad volátil que estaba que no estaba que iba venía a veces no era muy confiable en el al momento de de tener el guión todos los meses ¿no? y con Eduardo teníamos una una colaboración como más sostenida y que podíamos mantener en forma más constante y sin tantos exabruptos y así fue que solo fue que se fue dando que este empezamos a trabajar juntos prácticamente en forma exclusiva y el loco era un tipo que yo siempre aprecié mucho como persona y como como guionista como profesional y me sentía medio mal porque sentía como que le estaba sacando esa posibilidad a Barrero de trabajar con Quique porque además Barrero estaba enloquecido de trabajar con Quique pero el loco el loco era muy sano en el sentido en el sentido en que hay que ser sano entonces cuando él se enteró que yo estaba preparando algo para hacer con Quique él le pedía a Scutti los originales y me los mostraba y me decía y yo le pedí tal cosa y mirá lo que me hizo y es así y todas estas cosas yo no se las pedí y las hace él y con este vas a poder hacer lo que quieras y qué sé yo me lo vendió yo también y realmente cuando yo empecé a trabajar con Quique me di cuenta que yo que no soy de por sí ya de dar muchas indicaciones para los dibujantes porque creo que la parte visual es del dibujante pero aquí que tenía que dar es decirle bueno qué sé yo entonces viene un monstruo y el tipo ahora a partir de ahí no sé en qué especie de trance raro entra y te crean el monstruo y todo lo que está alrededor y te deslumbra muchas veces se dicen las historietas de Macitelli y Alcatena no hay machaca y es verdad no hay mucha machaca las cosas pasan por otro lado Eduardo es más lírico para decirlo de alguna manera es más introspectivo es más reflexivo es como que si bien es capaz también de transmitir mucho sentimiento pero un sentimiento era una clave mucho más si se quiere profunda no porque lo de Ricardo no fuera profundo pero era más visceral digamos en tu cara así plom directamente ¿no? lo de Eduardo es más sutil es más ambiguo muchas veces bueno Metal on Terra tiene que ver conmigo por mi gusto por viejos personajes es un homenaje a los Metal Men de la DC personajes que yo amaba eran estos 5 robots justicieros hierro plomo mercurio oro platina digo que lindo mi historia con robots pero hacer todo todo en historia con seres de metal no robots pues en la diferencia de eso Metal on Terra son hombres de metal realmente no robots me había impresionado mucho también en su momento la fábula de robots de Stanley Lablem y siempre bueno ese gusto crear un mundo cerrado con sus propias leyes con su propia historia con sus propias reglas que hemos hecho mucho de eso con Eduardo pero Metal on Terra fue nuestro primer esfuerzo e hicimos muchas historias de ese planeta de metal y era contar historias paradójicamente humanas de hombres de metal y que el metal tuviera que ver también con la historia o sea que no fuera simplemente un elemento caprichoso que el metal tuviera que ser un determinante en el momento de construir la anécdota o el argumento de la historia entonces lo que a mi se me ocurrió es hacer historias que fueran más bien duras y que tuvieran algo de siniestro para que resaltara más para que hubiera un poco de contraste entre una cosa y la otra y me quedaron muchas ideas tienen tanto de muñequitos simpáticos los personajes metálicos pero las historias son un poco sombrías es un trabajo que el personaje estallaba y se transformaba en un charco de acero líquido entonces Kike me pregunta bueno y ahora que va a pasar y no y ahora el tipo se va a reconstruir y me dice y por qué no hacemos que el tipo también se reconstruye como un ser metálico totalmente dicho de metal te aclaro que esto es anterior a Terminator 2 dice pero por qué no hacemos que sea inestable ese producto o sea que el tipo se vaya cada tanto se vaya derritiendo y ese concepto de Kike que era un concepto muy fuerte desde lo visual a mí me resolvió la serie porque dije ya sé qué voy a hacer con esta serie voy a hacer un personaje que va a ser que se va a derritir físicamente pero además va a ser un héroe insustancial un héroe que también va a tener enormes dificultades para poder sostener su condición de héroe se va a derritir desde lo emocional y bueno fue un paseo fue un paseo porque lo de los mismos nos gustó dibujar dibujar y escribir de todo y paradójicamente nos gustó mucho en el mercado italiano les parecía demasiado zarpada demasiado loca y además en Italia no salió de forma completa la cerraron antes de que terminara acá en la Argentina sí salieron todos los episodios es un trabajo también que quiero mucho de esas piedras angulares que hicimos con Eduardo porque si bien decía antes que crees a todos los trabajos hay trabajos como son las piedras basales sobre las que después construís todo lo demás acero líquido es una travesía es otra y pesadillas es el tercero las historietas de Quique son muy particulares y tienen esa pata ilustrativa esa pata decorativa esa pata referencial son como una explosión cultural yo me acuerdo que lo leía cuando lo leía en Scorpio tenés dioses de samuráis arquitectura estatuas cosas incluso cuando haces fantasía cuando haces fantasía pura llena sus páginas de grabados de bajos relieves de estatuas de santos de ídolos hasta construir una especie de mundo verosímil el que es fanático de Jack Vance está eso ahí ese interés en construir un mundo no en recalcarte no en recalcarte eso no en cargar las tintas con eso sino que eso esté que eso aparezca esa especie de dibujo cultural hipercultural que tiene Kike me parece que es un rasgo distintivo hipercultural por el cuidado que por la atención que le presta a los aspectos culturales de lo que dibuja de los personajes del argumento y eso me parece que es que es más fuerte que a lo mejor Jade es de dibujo que en otros historiatistas es lo primero que te llama la atención vos ves un dibujo de Muñoz o ves un dibujo de Mignola y lo reconoces porque lo que estás viendo son ciertos ciertas vueltas gráficas cierta repetición de esquemas gráficos que los definen está muy bien en Kike no ves tanto eso sino que ves esas representaciones de esa construcción cultural una civilización en un historieta de Kike incluye cómo funcionan los carros cómo son las monturas cómo se abotonan las ropas y eso me parece fascinante es una persona que tiene sensibilidad inteligencia inquietud y talento por lo menos las cosas las tiene sus obras reflejan eso es una obra bastante personal todo lo que está haciendo pero a su vez como todos nosotros también todos aquellos que están haciendo alguna obra de arte se nutrieron en algún momento de un montón de cosas entonces se nota también toda esa parte que él estuvo mirando estudiando durante muchísimos años y sigue haciéndolo se nota algo de reflejo de eso usado por un lado con el talento y sensibilidad y por el otro lado con la inteligencia que tiene la inquietud que tiene también para reflejar cosas y para crear cosas por el más que nada creativo llama la atención además la manera que tiene de crear y la potencia que tiene creando creativa cuando uno mira las imágenes hay gente incluso que no es de dibujo y que se lo se quedan admirados de como es el trabajo que él hace es muy rico pictóricamente vamos a poder las cosas como son pero relata bien también el relato también está bien y tiene lo que algún clásico dijo el 10% de inspiración 90% de transpiración él tiene bastante más de inspiración pero la transpiración también está porque una vez que a uno se le ocurre algo después tiene que trabajar para que eso salga bien y esa parte también la maneja bien es decir de poder reflejar eso pero de una manera clara cosa de cualquiera que lo mire en lugar de resultarle algo confuso se queda admirado por lo que está viendo por cada página es diferente y la encargo de manera diferente tengo especial cuidado y a veces puede los resultados no pueden ser buenos pero bueno trato de que no sea así en que el fluir narrativo sea lo principal lo que no quiere decir que de vez en cuando me engolocine con alguna imagen en particular dentro de esa página a la que le brindo un especial interés o desarrollo en general me gusta trabajar las agramaciones de las páginas trato de que sean variadas y agradables y bellas a la vista pero que nunca vayan en detrimento del fluir narrativo porque me ha pasado muchas veces que en pos de construir una página como si fuera un póster o una un mosaico así digamos medio imbricado y laberíntico de imágenes al final termina resintiéndose la narración entonces trato de lograr un equilibrio entre la clásica grilla cuadrangular y algo un poco más movido combinando formas curvas o diagonales o lo que fuera así que y a veces empiezo por un cuadro no necesariamente por el primer cuadro de la página sino el cuadro que más ganas de dibujar tenga y alrededor del cual van a girar los demás trato generalmente de que haya un cuadro dominante que sea el que domine la página pero que no pierda al mismo tiempo ese 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 que tiene que tener con los cuadros satélites alrededor ¿no es cierto? La tinta es para mí la 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 culminación ¿no? de la de la labor alquímica ya que estamos en metafóricos el lápiz para mí es una es un primer paso es un esbozo es una idea que tiene que recién eh concretarse cuando llega el momento del entintado por eso cuando yo dibujo el lápiz es un es un paso muy suelto muy este inacabado porque no no quiero que esté todo afianzado y definido ya en esa en esa etapa creo que es con la tinta por lo menos en mi caso no quiero decir que esa sea la norma ¿no? pero a mí me funciona así que la tinta y un poco improvisar con la tinta y dejar que sorprenderse a uno mismo ¿no? con el las soluciones que uno puede encontrar al momento del entintado sea eso lo que termine de redondear para bien o para mal el producto final y por eso también soy tan enamorado estoy tan enamorado del blanco y negro ¿no? en que justamente con ese con ese recurso tan austero sugerir colores sugerir sonidos sugerir música sugerir ritmos solamente con el blanco y el negro y el gris logrado a partir de trama o de punteado o de crosshatching o sea trama cruzada lo que fuera ¿no? el blanco y el negro son los dos extremos posibles de un medio que permite absolutamente todo es decir si el blanco es el día el negro es la noche y todos los intermedios son desde una claridad un oscurecimiento y eso se da en todos los aspectos de la vida no solo en lo visual ¿no? en la claridad mental en en el pensamiento ¿no? entonces el blanco y el negro expresan en sí mismo la vida y artísticamente es es la tonalidad el blanco y el negro tiene una un rango expresivo que no encuentran el color ¿no? el color tiene otro es otro sistema es otro es otro universo digamos no quiero decir que el blanco y el negro sea superior como medio expresivo mucho menos a mí es el que más me me cierra así que el blanco y el negro es para mí es la vida misma ¿viste? y incluso expresan expresan la calidad de la materia expresan el color los sentimientos el sentido artístico o decorativo mirá abarca todo el blanco y negro realmente ¿no? y es apasionante porque cuando trabajas en blanco y negro surge esa maravilla que es la línea ¿no? y que con un contorno podamos definir una forma y sin embargo esa forma tener volumen es sencillamente magia ¿viste? así que blanco y negro yo te diría es magia también travesía por el laberinto fue producto de una de esas este grandes charlas que teníamos en aquellas épocas pre-internet pero bueno en aquellos años en que Eduardo me entregaba los guiones pasados a máquina nos reuníamos todos los viernes Eduardo se adrogué entonces yo venía para el centro yo me iba para el centro también y nos juntábamos en un bar ahí abajo de la redacción de Récord reuniones que se suelen ser muy concurridas ¿no? porque todo lo que iba para Récord era entregar trabajo y después venía a tomar un café y quedábamos horas con Ricardo Barreiro Walter Slavich Leo Manco y este bueno en una de esas charlas con Eduardo también empezamos a tirar ideas como para hacer una serie la idea era ser una serie que abarcara mucho un formato que nos permitiera contar cualquier tipo de historia y así fue que surgió la idea de ser travesía por el laberinto Eduardo tuvo esa idea en un lugar que se llama el laberinto fundamental que le permite al protagonista así escabullirse a cualquier tipo de realidad ¿y quién va a ser el protagonista? yo digo yo tengo un protagonista yo soy un enamorado de la obra del poeta inglés John Keats y Percival el poeta el poetastro en realidad de travesía está inspirado en John Keats a diferencia de John Keats Percival no tiene mucho talento y este poeta este poeta inventado de la Inglaterra de comienzos del siglo XIX en una noche aciaga conoce a a Oberon el rey de las hadas y más tarde a Reynard el zorro astuto del folclore europeo francés y con estos dos guías al estilo de Virgilio con Dante inicia su viaje por el laberinto fundamental y ahí sí fuimos desde Shakespeare a Quijote a Melville al mundo de las hadas un poco todo fue la primera vez que realmente me sentí libre escribiendo algo porque no teníamos ni idea de lo que íbamos a hacer con el capítulo siguiente cada cada historia era algo que no se sabía ni en dónde iba a empezar ni en dónde iba a terminar entonces cada capítulo podía ser un derroche absoluto de imaginación cometimos el error de terminar la historia porque era un formato y después dijimos qué pena haber cerrado la historia con un persiba ya crecido que ha encontrado su sentido en la vida que ha vuelto al mundo real porque daba como para seguir contando aventuras de estos personajes pero es una serie que quiero mucho que quiero mucho y creo que en su momento llamó la atención porque no era lo que se solía ver en en Scorpio en aquella época en digamos en general la revista de historietas argentinas era una propuesta un poco diferente si se quiere sí aventura pero una aventura peculiar esta criatura fue producto de un sueño que tuve muy muy chico yo soñé esto esto soñé en mi sueño el espacio este era de algún modo una parte de mi casa si bien no existía exactamente ese ambiente en mi casa pero yo sabía que era mi casa y era como un angosto corredor al fondo del cual había una mesa un escritorio y al escritorio estaba sentado este personaje la luz lo enfocaba de abajo y desde un costado estaba así embosado en un hábito negro la cara era roja roja viva como si fuera carne cruda o carne viva tenía la boca abierta y era como si me miraba a pesar de que no tuviera ojos y lo que más me acuerdo y la sensación que me quedó y que todavía hoy la siente y la recuerdo es que no me dio miedo no era una pesadilla bueno una pesadilla por las características del ser quizás pero no una no me dio miedo es como que cuando me miró me reconoció o alguna fue una sensación de maravilla no de terror ni de pavor y así fue que bueno decidí usarlo en una de las historias que hicimos con Eduardo y traté de reconstruir la imagen precisamente esa luz esa atmósfera desde que leía Robert Graves y sus mitos griegos y la diosa blanca el ensayo que él escribió sobre la poesía y su relación con los mitos ya no me pude despegar más de esa concepción del héroe entendido mitológicamente como lo lo explica Graves la palabra héroe viene hablando de tipología del elegido de era o sea en cierta forma es el elegido de los dioses pero al mismo tiempo el hecho de ser elegido de los dioses es una es una carga ¿no? terrible porque en la tradición clásica por ejemplo y en general en todas las tradiciones no hay héroes que mueran de muerte natural o tengan un final del cual esté exento la tragedia ¿no? todos tienen su muerte trágica todos después de haber conocido la gloria mueren jóvenes o no tan jóvenes pero de forma trágica desde Sigfrido hasta Arjuna en el Mahabharata no todos tienen una muerte oscura terrible o por lo menos gris y triste entonces esa dimensión trágica del héroe que debía sacrificarse exponerse a esa muerte ritual en aras de su de haber sido exaltado por los dioses que hace el tema del héroe un paradigma un símbolo muy potente a la hora de contar historias o nunca mejor expuesto que la misma leyenda de Hércules ¿no? Hércules tiene que realizar los doce trabajos porque se mandó un crimen terrible tiene que espiar haber matado a su mujer y a sus hijos entonces y toda la historia de Hércules está asignada por así por la tragedia y la muerte de Hércules es terrible también traicionado por su por su última mujer envenenado por la sangre del centauro que le que de esa forma póstuma se venga de él es una leyenda hermosa bueno como son todas las leyendas griegas ¿no? o Hazón muriéndose debajo del largo después de haber sido abandonado por Medea después de que Medea mató a sus hijos son historias fascinantes la aventura la aventura es quizá es la experiencia humana llevada a su última ponencia ¿no es cierto? digamos a sus límites más extremos se ha declarado muchas veces la aventura está muerta particularmente lo que tiene que ver con la historieta la historieta la aventura ya fue pero medio atrevido afirmar eso porque digamos si bien no estoy tampoco no estoy tampoco de acuerdo con eso cualquier vida es aventura la aventura es un poco más que una vida monótona gris y sin riesgos está en el origen de la literatura y está en el origen de todos los relatos que se han contado después incluso los relatos más extraños los relatos más herméticos los trabajos más intelectuales pero todo empieza con alguien que cuenta una historia que pudo haber tenido algo de real pero a la cual le agrega algún detalle personal para captar la atención de quien la está escuchando y eso es la aventura pura es el nacimiento de los héroes el nacimiento de la contracara del héroe que es el villano y de ese elemento siempre necesario porque el héroe nunca pelea por él mismo porque eso sería ser egoísta necesita de una víctima el aventurero es el símbolo del anhelo nuestro de ciertas de ciertas ansias por lo absoluto por aprender hasta sus últimas consecuencias lo que la vida tiene deparado para nosotros y tomarlo aunque signifique un peligro para nuestra cordura o para nuestra salud o para nuestra seguridad bueno aventura es básicamente lo que a uno le gustaría vivir y no se anima o no tiene posibilidades o lo que uno es capaz de admirar en otros o de admirar en otros creo que en esencia la aventura es eso y por eso que la ficción cumple esa función tan fundamental de crear un marco en el cual el lector se puede sumergir y sentirse un poco que se dé el gusto de vivir esa aventura que trasciende todos los elementos de lo cotidiano y que por lo tanto no va a poder vivir nunca en la vida real entonces por eso es que la aventura nunca deja de fascinar quizá hay que descubrir nuevas formas nuevas vueltas de tuerca a la forma de contar aventuras de presentar la aventura quizá ciertas fórmulas a la hora de narrarlas ya están perimidas o ya han sido muy trilladas pero no puede morir nunca no creo que muera nunca porque me parece que si subsisten desde que Homero contaba lo que le pasó a Ulises cuando quería volver a su casa todo lo que tuvo que bancarse quiere decir que es una una sed humana que viene de lo más recóndito del tiempo ¿no? bueno Kike para mí es uno de los más grandes dibujantes del mundo no creo que haya muchos ahora que tengan el nivel que tiene el nivel tanto no es tanto el nivel técnico que lo tiene asobradamente sino el nivel imaginativo porque veo que siempre tiene alguna nueva forma para para mostrar ideas también que son nuevas son muy raro es muy raro describirlo porque para mí es un es uno de los más grandes imaginadores visuales tiene un estilo para un para una determinada historia y otro para otra es una una sola cosa es lo que imagina y cómo lo dibuja es un todo el dibujo de Kike la tinta la trama trato de de crear climas para mí el clima es fundamental la atmósfera del relato es fundamental le doy mucha atención a eso o sea y para eso tengo que trabajar y darle la debida importancia a la ambientación al marco al que se mueven los personajes o sea los personajes son el eje de la historia alrededor de los cuales giran los hechos de la misma pero dónde giran estos estos acontecimientos dónde se mueven estos personajes para mí es fundamental y como generalmente hago relatos de índole fantástica que muchas veces también derivan en lo terrorífico en lo siniestro busco crear esos climas turbadores y ahí sí tengo presente no tanto referentes gráficos sino referentes literarios Lovecraft que estábamos hablando antes Clark castor castor smith lord dan jack vans robert howard o murkowski todos aquellos que todos esos escritores que descubrí en la adolescencia que no abandone que no abandone nunca de recursos gráficos de recursos gráficos es una virtud desde Pratt a Alex Todd desde Infantino a qué sé yo Jesse Marsh los admiro profundamente pero a la hora de ponerme a trabajar no es lo que a mí me sale naturalmente siempre se dice no es mejor menos es más y estoy de acuerdo que menos es más uno ve una obra de Alex Todd y no puede menos que maravillarse como con lo mínimo indispensable pone todo o sugiere todo pero por alguna razón que tendrá que ver con alguna alguna tara personal o alguna cosa que vaya a saber de dónde arrastro a la hora de ponerme a dibujar a mí me fascina el barroquismo la cosa que digamos over the top como dicen los gringos totalmente recargada y llena de detalles y por eso mismo quizá lo he adoptado como un inevitablemente como un signo distintivo de lo que yo hago generalmente y a veces se caen en lo recargado a veces quizá sea excesivo y estoy continuamente aunque no parezca estoy continuamente en una especie de autoexamen a veces la pego a veces no pero también tengo que hacer las pases conmigo mismo yo soy así y lo que yo hago es así yo no soy Pratt yo creo que no lo soy y este y lo que yo hago es esto para mal o bien este es mi trabajo Alan me conoció a través de mi trabajo de la DC Thompson de Escocia vio mis trabajos le gustó mucho y me arrastrió y me contactó para hacer este proyecto especial para una revista independiente que estaba por salir en aquella época se llamaba Toxic era una historia que con propiedad intelectual de los autores era una linda propuesta y así fue que me puso a ser macabre bien escrito dentro de lo que era el Grimm and Gritty de esa época esa cosa así digamos Grimm and Gritty vendría a ser adusta violenta oscura muy 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 de los noventa esa propuesta o ese ese twist sobre los los superhéroes Macabre fue un proyecto que nos pusimos con una nueva compañía británica y comenzaron con una buena intención intentaron vender más copias en 2000 para su cómic toxic para ser más popular que 2000 y pero unfortunately good intensions no siempre pay off I've always liked Kiki's gritty style his darkness that he can get into character I mean he's a great fantasy artist I think that his strongest point is the dark material which he can draw as we saw in the Arkham Asylum book I really really enjoyed his dark gritty realistic style and coupled with his great sense of storytelling it meant that here was an artist I could admire right from the start and I didn't need to say to him do this do that do this because he knew instinctively what to do with her story it's very easy for an artist once he starts working on superhero material it's very easy for him to turn into a generic superhero artist but Kiki never allowed that to happen to himself he was always too imaginative he wasn't a typical superhero artist he was a dark fantasy artist who was coming at superheroes from that different point of view and I thought his stuff worked very well with it Kiki's artwork was always very unique to himself it was never a copy of anybody else it was always his and you knew it was Kiki artwork gratificante por más que nada en lo humano, ¿no? Digamos, esa cosa de decir, mira, estos personajes que yo tanto quería y tanto quiero, y tanto carré, ahora tengo la oportunidad de hacer mi versión de ellos. Y la disfruté mucho en su momento. Y con mi vida también, o sea, que trabajaba también para Estados Unidos y un poco haciendo malabares, tratando de cumplir con todos los mercados. Así es un momento que no se puede y hay que optar. A Chuck lo conozco a través de los hermanos Villagrán, que ya habían trabajado con él. Lo conocí recién personalmente, muchos años después de haber trabajado con él, ¿no? Cuando viajé a Nueva York, Chuck viajó especialmente a Nueva York porque no vive ahí, que vive en Massachusetts. Viajó a Nueva York, así nos encontramos y estábamos unos días allá. Y una persona encantadora. Un escritor con el cual tuve mucha empatía, con el cual trabajamos muy bien, ¿no? Hicimos varias cosas juntos. Y fundamentalmente recuerdo el tiempo que hicimos juntos, Conan, para la revista en blanco y negro que editaba Marvel a fines de los 90. Que fue un lindo trabajo ese, quizá uno de los que más disfruté, ¿no? Por tratarse justamente de Conan y tener que ver con... Recuerdo el mundo de las novelas de Howard y de espada y brujería que a mí me tiran tanto, ¿no? All of the annuals were to be set in what DC Comics call the Elseworlds. And Elseworlds is just a series of alternate universes. Basically, you could take Superman, Batman, Wonder Woman, and just place them in a genre or a time period in which they're normally not associated with. So, I wanted to do a pirate back, and really badly. Because I like pirate stories, and Batman just seemed like a perfect fit. There was no question that I wanted TK to draw. He was my first and only choice to work on it. And the main reason for that is, you know, as I mentioned before, this rich, illustrative style. And I knew that he could give me sort of that Howard Pyle classic pirate look, which he did. Y este era una historia de Batman y Robin, pero ambientado, el Caribe, del fin del siglo XVII, bien en el estilo de las películas de Errol Flynn, con todo el feeling, ¿no? de esas viejas películas, bien folletinesca. Y me gustó mucho hacerlo. Y gustó bastante, porque hasta el día de hoy, se me recuerda ese trabajo, ¿no? de Batman Pirate. And he invested himself so much in the project that he did all of this other, you know, artwork that could be used for promotion or whatever. It's just full, gorgeous renderings of Catwoman as a pirate and Joker as a pirate. And it was just a marvelous experience. And the artwork was gorgeous. And we revisited it one more time. We did a ten-page story, all in splash pages, featuring the Penguin. And it was all done in pirate verse, rhyming pirate verse. And I wanted to, you know, explore that genre further and bring back Captain Leatherwing, who was our Batman pirate character, and other adventures. But, you know, we never got around to that. But maybe someday. Y había una tercera historia que nunca llegó a hacerse, que era que Batman vuelve a Inglaterra a reclamar sus antiguas posesiones y tenía que enfrentarse con el hombre de la Máscara de Hierro, que era la versión, este... de la época de los Estuardo de... de Bain. Pero ya nunca llegó a hacerse. Ah, acá está. Pero aquí lo voy a poner en orden. ¿No son las páginas? No hay puertas si no está en orden. Aquí son, sí. Te la dejo en orden para que la busque más fácil si la querés usar para algo. Pero qué decir, si los enginales están mezclados, ni por... No, 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 está mezclado. Lo que pasa, viste, se lo había prestado a Tony cuando hizo la posición de los superiores argentinos o algo así, o... Ah, sí? No me acuerdo qué cosa. Sí, este le voy a sacar el nylon porque este también es un... lo que hachivar, si te hace él. No recuerdo el año, pero era un año en que de DC se le ocurrió la consigna de que todos los anuales de sus diferentes títulos de ese año tenían que ver con aventuras internacionales de sus personajes de cabecera. Qué sé yo. Y a mí me tocó hacer el Flash en Argentina. Otra parte de esa misma consigna era que Flash tenía que interactuar con personajes o un personaje, muchos personajes creados ad hoc para ese anual. Un villano de ese país o interactuar con un héroe de ese país en contra de un villano de ese país como para darle un toque más, este... diferente, ¿no? A lo que se venía haciendo con ese personaje. Y a mí me ofrecieron hacer Flash en Argentina. El escritor original bailó en el editor a la última hora y por cualquier razón no sé, no sé. Y así, el editor me llamó un frío porque necesitaba un script en un muy corto de tiempo. Y cuando he escuché que Quique era el artista y yo le dije sí. Así, he decidido a Monday, el script había sido fechado a Friday. Este fue un anual, así, es 64 páginas con, creo, un 8-page back-up de la historia y todo para que quique. No pretend to know a lot about Argentine culture. I have a lot of Argentine friends. I've collaborated with a lot of Argentines. I've even visited Argentina, but, you know, just a tourist. I couldn't pretend to know enough to create a whole new cast of characters who would be familiar to Argentines, pay respect to the culture and be appealing as well. So, I begged Quique to please create for me a Justice League Argentina. Y así fue que diseñé y creé a unos, una liga, estaba Pampero, qué sé yo, Cimarron, no sé si me acuerdo, la Salamanca, la Vizcacha. So I took those characters and The Flash and wrote a basic, sturdy, Silver Age, Gardner Fox kind of plotline where they could all meet and interact and obviously in every superhero story battle and overcome a supervillain, you know, inside the span out of 64 pages. TK said he had a whole lot of fun on it. He and I are about the same age so we're both, you know, Silver Age fans because that's what we grew up with and he did his usual marvelous job. Me gustaron mucho esos personajes y lo más lindo de ese anual era que complementando la historia central más larga que era el héroe de DC corriendo aventuras en el país que le hubiera tocado era una historia breve en la cual los protagonistas eran los héroes de la tierra que le había tocado en turno a cada dupla creativa, ¿no? Y ahí fue que se me ocurrió hacer una historia con dos de los personajes que era el Cachirú, una especie de hombre halcón de argento y la Salamanca que se enfrentaban al fantasma de un mazorquero. Le dije, esto la DC nunca lo va a hacer. Me voy a dar el gusto de hacer para la DC una historia que tenga que ver con la mazorca y ya cosas muy nuestras, ¿no? Y así, bueno, le pasé el plot a Chuck Chuck armó la historia. Tuve que explicar a Chuck, ¿no? Quiénes eran los mazorqueros, quién había sido Rosa, el fantasma del mazorquero que estaba enamorado de una vieja unitaria que sobrevivía mágicamente. Y, bueno, fue muy lindo dibujarlo y lo disfruté mucho hacer ese álbum. Pero también fue un poco el canto del cisne lo que se refiere a mi trabajo para la DC y Marvel también porque después de hacer ese cuando terminé ese encargo caí en la cuenta de que yo en cierta forma le había regalado entre comillas en cierta forma unos personajes que me gustaban mucho a la DC esa liga argentina de héroes me gustaba mucho fue muy criticada por los fans y qué sé yo a mí me gustaban mucho esos personajes pero desde luego, claro ahora habían pasado a ser propiedad de la DC y entonces dije bueno, hasta acá llegué porque voy a poner digamos todo más vale concentrar lo mucho poco del bagaje creativo que tenga en trabajos propios y no regalar así alegremente conceptos de los cuales uno después se ve privado para siempre en cierta forma y eso digamos empezó mucho a la hora de decir mira bueno vamos a hacer otras cosas más vale dirigir mi carrera para otro lado bueno fue un momento traumático no tanto por el digamos porque se cerraron fuentes de trabajo porque de alguna manera Eduardo y yo seguimos trabajando sin interrupción sin ningún corte con la corte italiana por suerte el trabajo no se suspendió lo que sí se suspendió era la presencia en el kiosco argentino lo que sí terminó en esa época fue esa edad de oro de las de las publicaciones historietas en los kioscos y así fue que desapareció la fierro la corpio todos los títulos de columba por eso un poco para paliar esa ausencia y esa debacle fue que algunos guionistas y dibujantes nos juntamos para editar una revista que se llamó Hacha en la cual participábamos Eduardo y yo Luis García Durán Leo Manco Arias Rodríguez Migueles Horacio Lalia Gustavo Schimp Walter Slavich Hacha fue el proyecto que surgió entonces cuando se vino la debacle de la historia argentina a mediados de los 90 un poco un manotazo dogado es decir aquí estamos no nos fuimos seguimos peleando desde el desde el kiosco pero fue un intento no sé si fallido pero de muy corta vida porque ya digamos este las campanas habían doblado y no no había forma digamos de de reconquistar un público no 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 como para aguantar la revista en los kioscos lo suficiente como para que eventualmente llegara público y se volviera una publicación estable ¿no? así que salieron muy pocos números y después cada uno se la rebuscó como pudo trabajando para afuera ¿no? y si fue de una época linda al mismo tiempo también pienso en ella con un cierto... me deja un sabor agridulce, ¿no? porque por un lado tenía esa cosa de decir bueno, seguimos estándola, seguimos batallando pero por otro lado también recordar esa época así de cierre de ocaso de una época es un poco melancólico y deja ese sabor agridulce crecido definirlo, es una gran persona me dejo de lado lo que es el artista profesional pero es una gran persona una hermosa persona en un momento donde yo estaba creciendo como profesional en esto de la historieta me sirvió mucho de orientación porque me indicó consejos, me dio consejos me indicó caminos, posibles caminos a seguir de hecho, el primer laburo que hacemos juntos es casi 10 años después de habernos conocido en el medio ya había escrito unas cosas que le mostré, le gustaron pero el verdadero primer trabajo que hacemos es con esta historia de los indios y demás realizamos con Gustavo unas cuantas historias llegaron las 10 protagonizadas por algonquinos e iroqueses las tribus de nativos americanos que vivían en el noreste de Norteamérica que siempre desde chico fue una cultura que me fascinó y después como una derivación de esas historias realizamos una ucronía en la que jugábamos con la figura de Daniel Boone que en vez de ser el explorador era una especie de James Bond de Siochesco así nace esta historia protagonizada por Daniel Boone acá es un agente secreto al servicio del imperio británico los indios manejan máquinas a vapor son una especie de tanques esto que los habíamos llamado los caminantes bueno, como quería hacer algo al estilo del último de los mohicanos tiene un ayudante indio el tipo por supuesto mezclábamos también elementos steampunk había máquinas y submarinos al estilo 18 del siglo 18 había criaturas fantásticas como los wendigos había un poco de todo era una linda historia me he dado cuenta con los años que me he despojado un poco del peso que tenía la nostalgia sobre mí antes era quizás yo mucho más nostálgico de muchas cosas de lo que lo soy ahora es como que con los años he aprendido a aceptar que las cosas se van y está bien que se vayan porque allí pueden venir cosas nuevas y las cosas del pasado para llevarlo de alguna manera que permanecen conmigo es porque siguen siendo presentes o sea, no son una reliquia a la cual yo me rehuso a abandonar sino que son parte también de mi vida por eso mi gusto, por cierto el caso que nos compete que es hablar de las historietas de chico disfruté las historietas que me gustan ahora como un pibe ahora las disfruto como un adulto y les veo cosas que de chico a lo mejor no en forma mucho más ingenua y inocente no percibía Marco Polo fue una experiencia bastante singular dentro de mi carrera para llamarla de algún modo porque ahí me hice cargo tanto del guión como del dibujo fue una propuesta a una editorial francesa siempre me gustó mucho la historia de Marco Polo leí mucho sobre el tema y la idea original había sido diferente había sido la propuesta que yo le hice a esta editorial francesa es hacer un libro una especie de bestiario digamos que tuviera diversas historias cortas, relatos breves por supuesto en forma de historieta sobre monstruos de todo el mundo uno de esos relatos que no iba a tener más de 14 páginas era el libro secreto de Marco Polo era decir bueno qué hubiera pasado o qué si Marco Polo aparte de su libro hubiera escrito otro en el que que destruyó o que no consideró que no era oportuno revelar en el que cuenta lo que realmente vio y a la editora le gustó la idea y dicen ¿por qué no desarrollamos eso? hacer un libro entero con eso y digo sí, la verdad que se presta porque agarramos toda la historia de Marco Polo todos sus viajes y en cada comarca cada lugar que visitó se puede hacer una historia y fue un poco la estructura esa básica entonces del libro secreto de Marco Polo que arranca con la niñez del veneciano y termina ya en la proximidad de su muerte esta es la edición francesa de Marco Polo la editora quiso revivir un poco el famoso rojo y dorado de los libros de Julio Verne porque decía que al trabajo no tiene cierto hálito así al trabajo antiguo agravado en el tratamiento del entintado se prestaba de todos modos creo que volvió el libro un poco innecesariamente caro era mi primer libro en Francia una edición cara que no contribuyó a que se vendiera demasiado quizás si la edición hubiera sido más barata hubiera tenido mejor suerte pero lo que me encanta de este trabajo es el tamaño que tiene el trabajo se luce bueno tanto Totem como Dungung y Manatí tienen común que son universos de superhéroes de la forma en que a mí me gusta serlo de la forma que yo los entiendo que quizás sea una forma que no está muy en voz hoy en día Dungung y Manatí son dos superhéroes en la tradición de Halk o Manthing o de Hip que son monstruos benignos o sea monstruos que a pesar suyo este son paladines de la justicia y en Totem también junto a Fernando Calvi contamos historias de superhéroes quizás de cierta una clave más lúdica por lo menos en mi caso Fernando tiene otra otra clave diferente quizás pero sí en el que damos prioridad a la aventura y al colorido y a la imaginación creo en el espíritu el arte es producto del espíritu si tengo que definirme como algo prefiero definirme como agnóstico no soy creyente feligrés fui creado en un hogar católico pero no practico la fe católica si bien las religiones del mundo me interesan mucho he leído mucho y leo mucho sobre religión y a veces leo textos religiosos o pasajes extraídos de diferentes religiones son sumamente conmovedores y fuertes en su simbolismo en su contenido si creo en la realidad de la divinidad o de las divinidades en el ámbito de la imaginación y del espíritu ahí si son reales y son poderosos y te sacuden y te y te asombran y te aterrorizan todo al mismo tiempo como símbolos movilizadores ahí si creo en todas las todas las deidades que el hombre ha forjado a lo largo de la historia y en gran parte creo que son gran parte de mi trabajo está está marcado por esa por esa creencia que a lo mejor creo que va más allá del mero plano estético y tiene más que ver con una cosa poética y simbólica profunda El libro es el libro de historietas de ficción para niños de autor nacional ¿Estamos listos? El libro de historietas de ficción para niños de autor nacional es para Dugón y Manatino Quique Alcate Quique Alcate ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! La Mauricia Adriana Corsi dice la tira está imbunida de un espíritu lúdico y el santo de modo que cada clienta hay juego y hay diversión Yo no sé si se quieren turnar para hablar un poquito déjenlo hablar a Saracino pero no todo la noche Claro Bueno, acá Quique quiere que hable el editor la verdad que es un gusto trabajar con con Quique por la forma en que se toma digamos el trabajo por la pasión que le pone y por algo que bueno que empezó como una idea chiquita y él la fue haciendo crecer y sinceramente me encanta cuando una historia es así es sencilla pero potente y creo que el trazo de Quique es el que puede a Saracino Quique te regaló Gracias Gracias y qué sé yo queda a lo mejor medio tonto pero quiero compartir esto con todos esto me siento poco incómodo destacado así que celebro a todas las publicaciones Bravo Quique Tiene algo muy particular Quique Quique sigue siendo si lo querés para decirlo de alguna forma aquel viejo aprendiz de Medrano digamos donde es una persona absolutamente humilde que a veces vos te pones estás hablando con él no puede ser que esté hablando con Alcatena y siempre tiene esa misma predisposición y ese mismo entusiasmo por las cosas que por ahí le propones y siempre con esa humildad que lo caracteriza Como un creador auténtico que puede gustarme o no gustarme perdón a la gente no a mí gustar o no gustar a la gente pero nadie le va a poder negar su autenticidad como creador como un hombre inquieto más allá de su trabajo por la profesión lo vemos actuando y metiéndose en cuanto a su emprendimiento se encara y para mí es algo fantástico un hombre capaz de darse entero a algo así que yo creo que mira mejor que esto no te puedo decir porque es lo que yo más admiro cuando alguien se da plenamente En algún momento Quique me demostró que él era capaz de sacrificar el negocio por mantener la amistad y por seguir laburando conmigo porque en algún momento es una historia larga de contar pero en algún momento a él le complicó seguir trabajando conmigo en lugar de trabajar con otro guionista que era con quien el editor quería que trabajara y si bien siempre obviamente cuando vos haces un trabajo entre dos personas hay un punto en el cual te tenés que adaptar en el cual bueno el otro por ahí tira por un lado y vos tirás para el otro y decís bueno a ver cuál cede un poco es mucho más fácil es mucho más fácil hacerlo con Quique por eso que te decía porque primero somos muy amigos después compartimos una serie de cosas y después nos conocemos hace tanto tiempo que si no nos hemos matado todavía es porque bueno pues vamos a seguir jugando bien durante muchos años más no sé si dentro de 200 años alguien se va a acordar de nada de lo de ahora es muy raro con esa perspectiva decir que es lo que va a sobrevivir y no pero realmente no pierdo el sueño pensando en ese tipo de cosas o digamos fantaseando sobre la poca o mucha inmortalidad que te puede dejar la obra aquí te cuentas a mi historia tampoco es una nada del otro mundo no he descubierto la vacuna contra el cáncer y 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